Una canción en nuestro idioma, una canción compuesta por Elmerito y Gonzalo, una canción que ya está, ya es parte del repertorio tradicional de nuestra querida Bolivia. La canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, la canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, la canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, la canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, la canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, la canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, una canción en nuestro idioma, Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abrir. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abrir. Gracias a ti, mi triste vivir, tu cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, tu cambiar en un jardín.